El libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Una tierra con ciudades grandes y ricas que tú no has construido Con casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado Con pozos que tú no has excavado Con viñedos y olivares que tú no has plantado Y cuando puedas comer hasta saciarte No te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto Al Señor tu Dios temerás Y a Él solo servirás Solo en su nombre jurarás Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte Invoco al Señor de mi alabanza Y quedo libre de mis enemigos Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza Viva el Señor, bendita sea mi roca Sea ensalzado mi Dios y Salvador Tú diste gran victoria a tu Rey Tuviste misericordia de tu ungido Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza Evangelio según San Mateo Un hombre se acercó a Jesús arrodillándose ante él Señor Me dijo Ten piedad de mi hijo Porque es un lunático y está muy mal Muchas veces cae en el fuego Y muchas en el agua Se lo presenté a tus discípulos, pero no han podido curarle Ah, incrédula y perversa generación Jesús respondió ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo deberé soportarlos? Traedmelo acá ¡Suscríbete al canal! Jesús le increpó y el demonio salió de él Y quedó sano desde aquel momento Oh, 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 Pablo Los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron ¿Por qué no pudimos expulsarle? Él respondió Porque tenéis poca fe Porque os aseguro Si tenéis fe como un grano de mostaza Diréis a este monte, desplázate y se desplazará Y nada os será imposible ¡Gracias!